Mira, yo siempre he dicho que la corrupción e impunidad es lo que está oyendo la República Dominicana, porque las instituciones tienen que tener credibilidad, y esta institución no tiene credibilidad. Así lo manifestó el regidor por el Frente Amplio, Rafael Ten Abreu, quien condenó lo ocurrido en el Consejo de Regidores de este municipio de San Francisco de Macorís, donde no votó para elección del bufete directivo. Esta institución precisamente, esto no lo hace nada a la gana. Aquí precisamente el Consejo de Regidores no ha tomado medidas frente a los problemas que aqueja la ciudad de San Francisco de Macorís, y por lo tanto nosotros como Frente Amplio planteamos la equidad y la transparencia entre todas las instituciones. Recientemente en la última sesión que se hizo aquí, se aprobó una bomba de gasolina, que nosotros no la aprobamos, y fue aprobada por los regidores, y la gente del PRM fue lo que precisamente ratificaron esa bomba de gasolina, y nosotros no somos parte de esa corrupción. ¿Entiende usted que el Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís ha perdido la credibilidad? La actividad y la credibilidad, por lo tanto nosotros no decidimos por nadie. Todos representan la corrupción y representan la falta de transparencia en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. ¿No cambiará su posición en 15 días? Yo no lo voy a cambiar, hasta que la situación lo arriesgue, a favor de la ciudad no lo arriesgue. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.